¿Qué es el petróleo? 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 ¿Tú? ¿Qué es el petróleo? 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 con América del Norte, quedaron prohibidas las cláusulas de contenido nacional y que no se puede obligar a ningún inversionista extranjero a sujetarse a dicho contenido. Esto está contemplado en el artículo 1106 del Tratado de Libre Comercio mencionado. Diez, que las controversias por incumplimiento o de interpretación serán resueltas en tribunales y árbitros internacionales, alejando a los mexicanos de las decisiones que los afectan considerablemente. Dejo como ejemplo el caso de Ecuador con Chevron por el daño al medio ambiente que todo el mundo conocemos. Once, con la propuesta del Ejecutivo no sólo se encargaron de entregar lo que está en el subsuelo, sino además el suelo, de manera literal. Los mexicanos tendrán que entregar sus tierras, su patrimonio y emigrar por razones de interés público, pero en favor de terceros, extranjeros que explotarán estas tierras por esta denominada actividad preferente en materia energética. ¿Cómo se establece? Primero, que podrán llegar a algún acuerdo, pero en el caso de que no haya tal, la autoridad podrá generar esa expropiación en favor de un tercero. Doce, facultan a los privados a comercializar nuestro petróleo, es decir, para exportarlo. Pemex lo ha hecho desde su creación. ¿Será acaso otro negocio? Obscuro, de los tantos que se han venido mencionando. Por otra parte, el dictamen que contiene el proyecto de ley de hidrocarburos, particularmente en el apartado de la transparencia y combate a la corrupción, no contiene previsiones suficientes que garanticen transparencia para evitar posibles actos de corrupción. Otra omisión de la que está contagiada prácticamente toda la reforma energética presentada en este Senado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previo a la reforma del 20 de diciembre del 2013, reservaba las actividades estratégicas de exploración y extracción de hidrocarburos, así como su transformación a petróleos mexicanos. Actualmente, la Ley de Hidrocarburos que se pretende aprobar establece que para las actividades estratégicas de exploración y extracción de hidrocarburos que se realicen en territorio nacional a través de asignaciones y contratos de exploración y extracción, deberán alcanzar en promedio al menos el 35% de contenido nacional, cuando en otros casos, como el caso de Brasil, sabemos que es un 70%. Por otro lado, un porcentaje de participación de Pemex menor al 51% en ninguna forma sería aceptable. Es decir, este cambio, si ustedes recuerdan, cuando llega la iniciativa, plantea un 25%, lo amplían a un 35%, y eso no es una concesión graciosa, porque en este momento ya se cumple con ese porcentaje. El hecho de dejarlo así hubiera significado retroceder en lo que ya tiene actualmente Pemex. Nosotros estamos, porque cuando menos Pemex debe tener el 51% para poder seguir manteniendo la rectoría, y no del total de los contratos, sino la participación de contenido nacional en cada una de las áreas que tenga que ver. Es evidente la pretensión de reducir a su mínima expresión a Pemex cuando se le coloca en desventaja para competir con los nuevos participantes, puesto que las asignaciones que reciba le pueden ser arrebatadas sin un debido proceso. La Comisión Nacional de Agrocarburos le impondrá socios en caso de buscar alianzas. La Secretaría de Hacienda seguirá teniendo un peso decisivo en la definición de su presupuesto. Cualquier aligeramiento fiscal estará superditado al mínimo del 4.7% del Producto Interno Bruto de Ingresos Fiscales para el Estado. Se le podrá obligar a hacer tareas tampoco rentables que ningún otro operador quiera hacer, así como a entregar su información geológica y geofísica interpretada, con lo cual perderá toda la ventaja, años de investigación por parte de expertos mexicanos y prácticamente se situará en una posición de desventaja competitiva. Hace un momento el senador Orihuela mencionaba acerca de la ventaja que tenía Pemex en la Ronda Cero. Lamentablemente, al hacer un análisis de la denominada Ronda Cero, vemos que Pemex ya perdió casi el 60% de las áreas exploratorias, el 69% aproximadamente de los recursos prospectivos, el 85% del recurso prospectivo en lutitas, el 71% del recurso prospectivo en aguas profundas, el 41% del recurso prospectivo en aguas someras y el 17% del recurso prospectivo en áreas terrestres. Es decir, de un solo golpe, dejará de explotar en más de 200 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional. Este proceso discrecional no tiene una regulación transparente y deja a Pemex a la buena voluntad de la Secretaría de Energía. Aunado al hecho de que no se determina por normas si Pemex recibirá algún pago por las inversiones de exploración, donde ha decidido no participar, es una vez más un desfalco nacional. Ya concluyo, Presidente. Señoras y señores Senadores, el análisis y contenido del dictamen que se nos presenta nos deja con graves preocupaciones, como consecuencia de omisiones, falta de claridad, ausencia de temas que se afirmó apenas en diciembre pasado, no eran contenidos en la reforma constitucional, pues serían materia de la legislación secundaria. Esos temas no los vemos y, por ejemplo, deberán explicarle a la Nación en dónde se verá reflejada por ley la disminución de los costos de las gasolinas. Deberán explicarle a ese trabajador y a esa trabajadora de una gasolinería el por qué se agotó su fuente de trabajo cuando tenga que competir con una distribuidora extranjera y que utiliza bombas automáticas. Tendrán que explicar las y los defensores de este dictamen a la gente por qué las concesiones no se les llama como tal, pero tienen todos los componentes de una de ellas. Deberían explicar a todo un país por qué se vulneran los derechos humanos en aras de una actividad preponderante, sin contrapesos ni candados. No olvidemos, además, del uso del Mundial del Fútbol como distractor y que podrá darles la oportunidad de no tener que dar explicaciones a la gente, pero esto solo durante un mes, y el daño a la Nación como consecuencia de empeñar el futuro energético del país, de los cuales se los cuestionarán generaciones enteras, así pasen 10 Mundiales. Es cuanto, señor Presidente. Gracias. Gracias.